El gobierno de El Salvador recibió el lunes 6 de abril alrededor de 26.000 kits para realizar pruebas de COVID-19 en pacientes sospechosos de portar el virus. El donativo forma parte del Plan de Contingencia Regional aprobado por los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. La fase 2 precisamente consta de la masificación de pruebas y de la identificación de cualquier posible caso dentro del territorio. Es importante tener la cantidad suficiente de pruebas de laboratorio, específicamente estas pruebas que son en base a la PCR, para poder tener la capacidad como país y específicamente como Sistema Integrado de Salud, el poder realizar esa masificación de pruebas. Esto siempre se va a realizar con criterios específicos para poder hacer objetivas estas pruebas y de esa manera lograr identificar la mayor cantidad de casos de coronavirus dentro del territorio. Las pruebas son provenientes de un lote que fue enviado de Corea del Sur hasta Honduras, donde fue distribuido en diferentes cantidades al resto de capitales de los países centroamericanos. Y la idea es pues ayudar a los países a salir lo más pronto posible de esta emergencia sanitaria, y obviamente también ayudar luego, después de que se contenga la enfermedad, comenzar con la recuperación económica que viene. Alrededor de 1.910 millones de dólares son los que se utilizarán para que los estados de la región enfrenten la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 y luego reconstruyan su economía. Este es un informe para la prensagrafica.com